que ya es finalista de esta segunda temporada del Gran Premio de la Cocina. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Bien. Hoy sí. Muy relajado. Hoy feliz. Súper relajado, claro. Él ya tiene su lugar asegurado en la final. Y por el otro lado los tenemos, a Lu y a Emma. Ellos dos quedaron empatados con 11 tenedores dorados, cada uno durante el cuadrangular. Y hoy se define cuál de ellos acompaña a Rodri en la gran final de la competencia. ¿Cómo están ustedes? Nerviosos. ¿Más nerviosos que nunca? Es como una final para la final. ¿Y cómo llegamos a esto? Por si te lo perdiste, esto pasaba ayer. Es un día clave. Lucía tiene 10, Rodrigo tiene 9, Emanuel tiene 6 y Dafne tiene un tenedor. Rodri, me gusta la presentación. Se ve mucho vegetal por arriba. Estos ravioles son soberbios. La ensalada de Belén está muy bien. Se cerró la cocina. Nos vemos terminando de cocinar con alto nivel de cocina, con platos sofisticados, con tradición. ¿Y no serán los dos finalistas? Lo vamos a ver enseguida. Bueno, en el último duelo de hoy de Lucía y de Emanuel, el tenedor dorado va para Emanuel. Podemos decir que Rodrigo con 12 tenedores es finalista del gran premio de la cocina. Lucía y Emma quedaron empatados. Acá, ¿me atienden mañana? Mañana, desempatan. La cara de todos fue tipo, ¿desempate? ¿Qué? Desempatan ambos, Luc y Emma, para ver quién se asegura su lugar en la final. A cocinar. A seguir cocinando. Es 50 y 50, muchachos. Tremendo lo que pasó ayer en el final. Las caras. Las caras de Luc y de Emma eran tremendas. A darlo todo. Les deseamos la mejor de las suertes a los dos. Saludamos a los asistentes. Por un lado está Mariano, por el otro lado la tenemos a Maya. Y ya le damos la bienvenida a nuestro prestigiosísimo jurado.